Un año pasando al siguiente nivel, Next Level. Hola Luis, soy Fede Ábalos, desde Aguara, Isabel, Argentina. Pasaba por aquí para saludarte en este aniversario, desearte lo mejor y éxitos para lo que viene. Un fuerte abrazo. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos de Talca, Chile. Un abrazo y felicidades por este año, por cumplir un año, yo te escuché en la radio Futura de Talca y ahora busco tus videos en YouTube, recibo en Instagram y nada, bueno todo y que sea, y se cumplan muchos años más. Un abrazo, saludos de Talca, Diego Bravo. Hola, ¿qué tal querido Luis López? Soy Wilfredo Huanca. Muchas felicidades por este primer gran año que estás cumpliendo con esta programación de Next Levels. Por este primer gran año que todos los Next Levels estamos cumpliendo y estamos de fiesta, ¿no? También quiero mandar un saludo, un abrazo muy cordial a todos los Next Levels del planeta. Desde La Paz, Bolivia, vamos por más Next Levels. Hola Luis, felicitaciones en tu primer aniversario de Next Level que sigues cosechando muchos éxitos más. Te saluda Giovanni Scolpas desde Palmar de Varela Atlántico en Colombia. Hola, un gran saludo Luis. Te ha hablado Tocayo, Luis Alexander desde Alfa Radio Ecuador para el Mundo y deseándote un feliz día, un feliz día para todos los chicos Next Level, que lo pasen muy bien y que lo pasen excelente día. Pues bueno, un gran saludo para todos ustedes. Que la música electrónica siga evolucionando y avanzando, ¿eh? Un gran saludo. Hasta la próxima, Luis. Hola Luis, felicidades por tu programa. Soy Fermín, te escucho desde Estados Unidos a través de YouTube. Saludos. Hola Luis, soy Cristian. Te hablo desde Gandía, Valencia, La Terreta. Muchísimas felicidades, Capitán. Y en especial, felicidades al proyecto, al proyecto de Next Level. Ese proyecto que cada semana te saca una sonrisa, esa horita, o esas dos horitas. Que te descubre nuevas canciones que no conocías. En definitiva, que te da ese toque de alegría al final de la semana. Un abrazo y felicidades, Capitán. Nunca pares. ¿Qué pasa, tío? Nada, paso a desearte, pues, un feliz aniversario al programa. Es una crema, la verdad. Me encanta mucho el dance. Y pues eso, lo escucho aquí en Guatemala, en 949. La mejor radio de música dance, incluso. Te saluda a Lester Mejía. Un abrazo fuerte, hermano. Bendiciones y adelante. Es un excelente programa, Next Level. Vamos al 100, niños. Vamos al 100. Estamos para apoyarte. Un saludo aquí desde Guatemala. Hola, Luis López. Saludos desde México. Mi nombre es Wilber García. Y todos los viernes en la noche te escucho por EXA FM. Muchas, muchas felicitaciones por este primer aniversario de Next Level. Vamos por más. Congratulation, Luis. Felicidades. Saludos, saludos, bro. Te escucho desde Nicaragua, hermano. Un saludo a Next Level. Y te escucho en Nicaragua con la radio La Marca, hermano. Saludos, bro. Saludos. Cuídese lo mejor de lo mejor que hay aquí en Nicaragua. Next Level. Como siempre, hermano. Hola, Luis. Es para felicitarme desde Panamá. Panamá City. Full Next Level. Feliz aniversario. Mucho éxito. Muchas bendiciones a la programación. ¡Voilá! Queridísimo amigo Luis López. Para mí es el mejor DJ de España. Lo sigo siempre. Lo escucho. Algunas veces no puedo. Pero amo la radio. Amo lo que él hace. Las músicas que pincha. Me encanta. Te sigo siempre. Un fan. Desde Paraguay. Saludos, Luis. Te queremos. Saludos, Luis López. Desde Replicado, Mijana. Soy Alexandra. Me uno para celebrar junto a la familia. Mi primer aniversario. Que este no sea el único de muchos. Que estamos a venir. Muchas, muchas felicidades. Y como les toca, me dicen. El mundo no gira. Lo mueve en el DJ. Chao. Hola, Luis. Te quiero felicitar por el primer año del programa. Te mando una vez hablando a la distancia. Y a seguir así. Mi nombre es Damián. Te vivo de Uruguay. Y los escucho a través del concierto FM. Saludos, 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 Luis. Pura vida, pura vida, pura vida, pura vida. Next Lover. Bueno, bueno, me voy contento aquí de verdad de tener esta radio. De verdad fue todo un sacrificio al principio. Escuchar a la radio crecer. Y ahí vamos. Estamos en el primer aniversario. Muchas gracias a todos los oyentes. A los Next Lover. Y nada. Que felicitar a Luis por ese empeño. Y por esa dedicación que tiene siempre. Y esa energía positiva que transmite a través de la radio. A través del mundo. Que vengan aquí a visitar a Costa Rica. Es un paraíso verde. Luis sabe cómo es este lugar aquí de bonito. Y de verdad muy contento. Y felicitar a la radio. Porque de verdad vamos para mucho tiempo. Y Luis igual le hay que borrar la finca. Lo que no sirve se bota. Usted sabe. Aquí estamos para apoyarlo. Bueno, se despide aquí de Amapolas Bar, Costa Rica. Amapos 40. Pa' delante, papá, pura vida. Hola Luis. Soy Fede Ábalos. Desde Aguara, Isabel, Tarjetina. Pasaba por aquí para saludarte en este aniversario. Desearte lo mejor y éxitos para lo que viene. Un fuerte abrazo. Buena, buena Luis. Acá Eric de Chile, compita. Que viva el dance. Hola Luis. ¿Cómo estás? Soy Jairo Luengas. Te mando un saludo desde Colombia. Muy feliz de ya cumplir un año en Next Level. Muy feliz de que este proyecto siga prosperando. Y muy feliz de que la comunidad electrónica siga uniéndose bajo un mismo impulso. Y de la mano del mejor, del gran Luis López, desde Colombia. Te mando un saludo enorme y pues como un oyente fiel, este nuevo proyecto y esta nueva experiencia de Next Level. Esperamos que sea por muchos años más que podamos tener este grandioso proyecto. Hola Luis. Un abrazo desde México. Muchas felicidades por tu primer aniversario. Y espero que vengan muchos años más. Y siempre ha sido un impulso en mi día a día para la noche, todos los fines de semana. Saludos. Bye. Happy birthday to you. Felicidades Next Level Luis López por este programón que cumple un año. Esperemos que sean muchos más. Aquí Fran desde Galicia, finalista del concurso de imitadores. Chao, chao. Hola, ¿qué tal Luis López? Y todos los oyentes del Next Level a nivel internacional. Saludos para todo el planeta que está escuchando en este momento. El conteo de éxitos dance más importante del mundo. Los escucho a través de streaming acá en Medellín, Colombia. Ninguna radio en particular. Porque soy muy fanático de la radio comercial de siempre. Tú ya sabes cuál es Luis. Y pues entonces, sí, los sigo porque me encanta la calidad del espacio que tú haces. Y sé que muchos oyentes a nivel mundial también lo hacen a través de streaming en la plataforma de Mixcloud. Quiero enviar un saludo de verdad muy caluroso y efusivo. Y felicitaciones por este primer añito de Next Level al aire. Saludos de OJ Tito desde Medellín, Colombia. ¿Qué tal Luis López? Un fuerte saludo aquí desde México. El mejor programa de radio es Next Level. Saludos, un fuerte abrazo. Hola Next Level, soy Luis López, soy Miguel Ángel de Portugal. Y vengo a saludar por el primer aniversario de Next Level. Que siga así siempre con la buena música y la mejor electrónica. Un abrazo a todos. Hey Luis, soy Carlos Valero de Deja Vicencio, Colombia. Y lo estoy escuchando por La Mega. Hola, hola Luis. Te saluda Pablo Vaca desde Ecuador. Te escucho todos los sábados a las 3 de la tarde por Alfa Radio. En verdad, felicitaciones por este año de aniversario en Next Level y gracias. Gracias en verdad por toda la música, por los bombazos que nos transmites cada fin de semana. El programa es espectacular. Lo disfrutamos a tope de inicio a fin. Hasta más no poder. Continúa así. Larga vida Next Level. El mundo no gira, lo mueven los DJs. Hola Luis López, me llamo Víctor Velasco y soy Doviedo, Asturias, España. Te escucho a través de YouTube. Quería felicitarte por el primer aniversario de Next Level. Muchas, muchas felicidades. Que sea por muchos años más. Un abrazo bien grande desde Doviedo, Asturias, España. Hey Luis López, te habla Carlos Quiroz desde México. Para desearte feliz primer aniversario de Next Level. Que ha sido fantástico con toda esa música que siempre me hace bailar, cantar, reír y disfrutar. Desde los primeros segundos. Wow, es una locura total contigo. Todos los fines de semana donde ahora te escucho a través de EXA FM. Luis, muchas felicidades por tu regreso a través de un podcast y ahora más a la radio. Que vengan muchos éxitos para ti en Next Level. Abrazo Luis. Hola Luis, te saluda Janiel Gómez desde Panamá. Siempre te escucho por la mega y te vuelvo a ir por YouTube y Mixcloud. Felicidades por tu primer año en Next Level. Espero que sea el primero de muchos dándonos lo mejor de la música dance y la electrónica. Y que nunca nos faltes en la vida. Besos. Hola Luis, ¿cómo estás? Te escucho siempre desde Uruguay en Concierto FM desde Punta del Este. Un beso grande y un abrazo para todos los que te escuchamos. Y seguir así siempre con ese hermoso programa y toda esa energía. Hola, soy Carlos de Mar de Plata, Argentina. Y quería decirle un feliz aniversario a Next Level por un año increíble. Y vamos por más. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos muy cordiales desde Chile, con Gilbert por acá. Te envío un abrazo grande en este aniversario. Espero que sean muchos, muchos más. Un gran programa, grandes entrevistados. Así que ahí estaremos constantemente comentando tus publicaciones como lo hemos hecho hasta ahora. Así que como te digo, un abrazo grande, que sean muchos programas más. Y un gran saludo a toda la gran familia Next Level. Cariños. Hola Luis, te saluda Fernando Gamboa desde Bogotá, Colombia. Un saludo maravilloso al programa, maravilloso su música. Un saludo, lo escucho desde la mega Colombia. Un abrazo fuerte, bendiciones. Hola Luis, soy Michael Middalle de España. Te escucho desde la fresca ahora. Bueno, ya sabes que te escucho desde hace muchísimos años. Bueno, Miss Club me lo pongo desde el gimnasio, la versión YouTube cuando estoy en casa. Bueno, te escucho desde todo sitio y a todas horas. Y nada, decirte y a darte la enhorabuena por este primer año que ha sido impresionante. ¿Quién le iba a decir? Y bueno, y darte también muchísimas gracias por llevarnos la música a la última. Y sobre todo porque siempre hemos hecho de mano un programa no solamente de música, sino de contenido, de noticias. Y darte la enhorabuena por este año y que por favor sigamos muchos años en antena. Porque verdaderamente es apasionante cómo lo vive y cómo nos lo transmite. Muchísimas gracias Luis y por muchos años más. Un abrazo enorme. Hola Luis, mi nombre es Loe Reyes y escucho Next Level todos los fines de semana desde Guatemala en 949 Radio de Mentes Frescas. Y quiero felicitarte por tu gran trabajo durante este primer año de Next Level al aire. La verdad que contigo y la música que nos traes parece que cada fin de semana es verano. Solo que faltan las chicas en bikini. A por más años Luis. Saludos. Hola Luis. Soy Gerardo Castillo de Guanajuato, México. Quiero felicitarte porque tú eres el crack por el cual tenemos este primer aniversario del programa Next Level. El proyecto global de música electrónica en expansión con los mejores invitados. Un fuerte abrazo. Hola Luis. Te habla Nelson. Desde acá, desde Bogotá, Colombia. Siempre escuchando el programa a través de la media. Uno de los mejores programas que hay a nivel mundial de verdad que Next Level es lo mejor. La mejor música, mejor contenido, entrevistas, concurso. Hay de todo. El programa lo tiene todo. De verdad que un año de crecimiento. Y que continúen los éxitos. Saludos. Enhorabuena Luis. Luis, ya es un año en el aire. Acá, escuchándote desde Los Ángeles, Chile. Tus fieles auditores. Espectacular este primer año. Música, un manjar para nuestros oídos. Felicitaciones. Tatiana y Javier, por acá. Te escuchamos en familia. Querido Luis, muchas felicitaciones por el primer aniversario de Next Level. Saludos enormes y un abrazo gigante desde Argentina. Luis, felicidades. Muchas felicidades por este gran esfuerzo, por este gran proyecto. Que pues no es nada más un año, sino muchos más de estar entregado a la música. Luis, excelente. Que sigan los éxitos y pues el mundo no gira. Lo mueven los DJs. Vamos, gente. Felicidades. Que sigan los éxitos, Luis. Hey, Luis, ¿cómo vas? Te habla Alejandro Mendes desde Gachala, Colombia. Está escuchando la traída de la mega en Bogotá. Y no, acá estamos, presidente. Acá estamos todos de la mano. Firmes con el comandante Luis López. Mi queridísimo Luis López. Muchas felicidades por tu primer aniversario de Next Level. Y es un gusto saludarte desde Acaso, Chitlán, Hidalgo, México. Tu radio oyente, Roger San Agustín. Qué fascinante es saber que te escuchas acá en México. De verdad, le mandamos un saludo a toda la gran cadena naranja de Hexa FM. Y, por supuesto, saludos y felicitaciones por este primer aniversario de Next Level. Muchas, pero muchas felicidades y saludos especiales a mis amigos de Hexa FM 104.9, Ciudad de México. Y Hexa FM Poza Rica, Veracruz 101.9. Y a toda la gran cadena naranja. Por supuesto, acá escuchamos Next Level, Roger San Agustín de Acaso, Chitlán, Hidalgo, México. Hola, Luis López, jefe de Bogotá, Colombia. Contento por este primer aniversario de Next Level. Y ansioso de escuchar tu programa este fin de semana desde la mega. Felicitaciones, un fuerte abrazo. Hola, Next Level. Soy Viviana Cabrera de Argentina, Buenos Aires. Escucho siempre todos los programas porque me alegra y renueva las energías. Es el mejor programa del mundo. Felicitaciones, saludos y besos. Saludos, Luis López, desde Colombia. Queremos felicitarte por ese programa espectacular Next Level. El programa que nos pone siempre al día con lo que está sucediendo en la música electrónica en el mundo. Felicitaciones, Luis López. En Brisas Radio Colombia te apoyamos. El mundo lo gira, lo mueven los DJs. Hola, Luis. Saludos, desde Ecuador. Mi nombre es Andrés Bustillos. Felicitarte por el aniversario del programa. Y fuerza, seguir para adelante. ¿Qué tal, Luis? Saludos, felicitaciones, desde México. Mi nombre es Fran Zapata. Quería felicitarte ya por un año de Next Level. Te mando muchos abrazos. Y espero mucho éxito en todos tus proyectos. Y, por supuesto, muy buena música. Hola, Luis. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Martín. Soy de Las Palmas, de Gran Canaria. Y escucho Next Level cada fin de semana. Desde la emisora de Canarias, aquí de Univerdance. Muchas felicidades por el primer aniversario del programa. Y que espero y deseo que sean muchísimos más. Y nada, y apoyar mi apoyo incondicional 100% al Dance. Y a todas las emisoras que emiten programas de música electrónica. Y nada, Arriba Next Level. Un saludo, gracias. Buenas tardes, Luis. Hombre, felicitaciones. Eres un gran DJ. Te habla Oscar Trejo desde Cali, Colombia. Siempre te escucho por la mega. Muchas gracias. Felicitaciones. Buen día, Luis López. Saluda a Sonia, DJ desde Acapulco, Guerrero, México. Excelente programa. Y claro que sí, el dance es fundamental en las radiofusoras. Seguimos adelante con tu programa. Muchas felicidades. Y claro, claro, claro que sí, estamos súper agradecidos por estos años. Y por este nuevo año de este nuevo programa. Un abrazo, un saludo. Y el mundo no gira, lo mueven los DJs. Gracias, Luis López. Muchas felicitaciones. Un año lleno de altibajos. Pero el cual la remamos. Todo en pos del Evangelio. Según San Luis López. El cual es la electrónica. Nuestra gran Biblia. A seguir. Felicitaciones. Un año. Y ojalá sea muchísimos más. Desde Chile. Siempre apoyando presente. FMOK. Grande Luis. Ahora. Al próximo nivel. Hola, mi nombre es Esteban. Sabarría. Desde Colombia. Queremos felicitarte. Queremos agradecerte por Next Level. Bueno, primero felicitarte por que ya tienes un año con este fantástico programa. Y agradecerle porque día fin de semana nosotros podemos escuchar lo mejor de la música electrónica. Todo lo que pasa en el mundo con estos buenos sonidos. Desde Colombia. Un saludo. Gracias Luis López y felicitaciones por cumplir un año con Next Level. Y esperemos que siga con mucho más en este excelente programa. Gracias Luis. Hola, hola amigo Luis López. Mucho gusto. Te saluda Leo López de acá de Guatemala. Descente todo lo mejor en este primer aniversario. La verdad ha sido una experiencia totalmente distinta. Este año que nos has acompañado cada fin de semana con lo mejor de la música electrónica. Gracias por estar acá en Guatemala y te escucho semana a semana. Muchas felicidades y espero que sigas adelante y feliz aniversario. Luis, Juan Gerardo Miento Chávez desde Guilapuato, Guanajuato, México por EXE 93.5 FM. Un abrazo, feliz aniversario. Eterno abrazo. Hola Luis, buenas tardes. Te habla Ernesto desde Argentina. Bueno, este, quería mandarte unas felicitaciones por el primer año. Este, que tengas, que tengas una muy buena fiesta el primer año. Y te vamos a estar escuchando acá desde Argentina. Nosotros te escuchamos por internet. Así que bueno, un abrazo grande. En familia te escuchamos, eh. Los chicos también escuchan y mi mujer también, ya se acostumbró al sonido. Así que bueno, abrazo grande. Felicitaciones. Hola amigos de Next Level. Les saluda Marco Antonio Vallejo desde Quito, Ecuador. Acá los escuchamos religiosamente todos los fines de semana por Alfa Radio. Y queremos celebrar con bombos y platillos el primer aniversario de Next Level junto a su creador, Luis López. Felicidades, felicidades, que se vengan muchos años más. ¿Qué tal Luis López? Saludos desde aquí, desde Oaxaca, México. Hola amigo, te habla tu amigo y servidor Sergio Ruiz, para servirte amigo. Felicitaciones, pero es el primer aniversario. Y recordar que la música electrónica se debe de escuchar aquí y en todo el mundo. Es la mejor música. Felicitaciones amigo y bendiciones. Hola Luis, soy Anita de Gran Canaria, España. Y te quiero mandar un saludo a ti y a toda la gente que está escuchando Next Level. Muchas felicidades por ese año del programa. Espero que siga así por mucho tiempo, por muchos años más. Y que toda la gente siga apoyando el programa como se merece. Y nada, te mando un fuerte abrazo desde las Islas Canarias. Y como siempre, el mundo nos gira, lo mueven los DJs. Hola Luis, te saludo desde Medellín, Colombia. Soy Abel Putapia. Felicitándote por este primer aniversario de este gran programa, el mejor del mundo. Saludos también a la Mega en Colombia por creer en tu proyecto. Sabes que te apoyamos totalmente. Y nada, saludos. Y que sean muchos aniversarios más. Un saludo cordial y muy afectuoso. Un gran abrazo y una felicitación para Luis López, nuestro amigo Next Level. Y desde Guatemala, habla Mario Escobar. Aquí escuchamos 949, la radio para Mentes Frescas. Y todos los días que tenemos programa, estamos muy contentos de recibir en nuestras casas a Luis López. Así que deseamos que siga el programa, que siga adelante, que tengas muchos éxitos, cosechando muchos triunfos. Y ahí estamos, estamos, estamos en el dance. Estamos contigo, Luis López. Mario Escobar, desde Guatemala. Escuchando 949 FM. ¡Albricias! Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Michel Angulo, desde Barranquilla, Colombia. Un fuerte abrazo para todos y en especial para Next Level. Dirigido por el mejor y más grande, Luis López. Gracias, Luis, por toda esa carga musical que nos da semana a semana. Por todos los beats, comentarios y todas las entrevistas que nos tienen y las cosas positivas que nos entregas. Cada semana, todo tu entusiasmo. Espero que sigas así por muchos años más y que nos sigas llenando y brindando alegría semana a semana. Un saludo y también felicitarte por el primer año de Next Level. Acá un abrazo acá desde Chile, Puerto Montt, precisamente. Eso. Felicidades por el primer año de Next Level. Un abrazo fraterno a usted, DJ Luis López. Hola, Luis. Felicitaciones por ese primer aniversario. Escuchó Nes Lever desde Colombia. Mil saludos. Mi nombre es Torfayo Moreno con La Mega. Un saludazo desde Ecuador. Acá, acá en Alfa. Alfa 104.1. Te saluda, Paul Ortiz. Éxitos, éxitos, Luis López. Es un programazo Next Level. Hola, Luis López. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Nada, feliz aniversario. Y qué bueno que sigamos adelante. Que sigan Next Level. Más Level por siempre. Luis. Juan Gerardo Niento Chávez de Riera. Guanajuato, Guanajuato, México, por Hexa 93.5 FM. Un abrazo. Feliz aniversario. Eterno abrazo. Saludos, Luis. Jordi, Jordi Riera desde Andorra. Un saludo. Un abrazo. Hola, Luis. Muy feliz cumpleaños a vos y a Next Level. Este programa inefable de música electrónica. Arriba todo el mundo. Tomás desde La Plata, Argentina. Saludos, Luis López. Soy Olmer Navia, escuchándolos desde Pitalito Huila, Colombia. Hola, Next Level. Te saluda Edgar Tucker desde Guatemala. Felicidades por tu primer aniversario. Hola a todos, Next Level. Hola, Luis. Bueno, estamos de aniversario. El primer aniversario de este fantástico proyecto creado por ti. Y bueno, es todo un logro y todo un orgullo tener esta audiencia. Y el proyecto como ha crecido en tan solo un año. Enhorabuena a todos. Menos mal que estás ahí porque nos hubieras dejado huérfanos. Así que un abrazo enorme. Desde Albacete, soy Nacho Navalón. Te escucho a través de RM Radio, aunque también la mayoría de veces por el canal de YouTube. Así que sí, un abrazo enorme. Chao. Hola, buenas noches, Luis. Saludos desde Colombia. Acá, Full Sintonía. Arriba la música electrónica, la mejor del mundo. Felicito, Luisito, Next Level. Feliz aniversario. Sorry, que tardé mucho en destruir para poder mandar el audio. Y bueno, saludos, abrazos a todos. Felicidades. Y más que menos voy a estar atento al programa del fin de semana. Felicidades, Next Level. Un saludo del salvador. Ojalá que siga cumpliendo muchas veces más su programa. Es genial y estupendamente para mí. Y nos presenta Luis López cada semana. Saludos. Bye bye. Gracias. Querido Luis, saludos desde Ciudad de México. Fiel seguidor de tu programa desde hace años. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo. Desde la Ciudad de México. Por supuesto, te escucho desde Exa FM. Saludos y felicidades por este gran programa. Hola Luis. Qué buen post te colocaste ahí. Todos sabemos que tú eres fiel a la causa como nosotros lo somos al IDN. Nadie, pero nadie es más influyente en este mundo, en el mercado hispano que tú. Te lo digo porque en Colombia te escuchamos a millón. Sé de mi hermano y mucha gente que está en Estados Unidos que no te deja de seguir. Que tienes cautivado el mercado americano. Es probable que las emisoras de radio no entiendan que ahora todo también se mueve por sus streaming. Pero las emisoras también tienen streaming. Así es que cuidadito te pasas al reggaetón. Eso hace parte del tema urbano. Pero nada como todo el desarrollo que llevan estos grandes artistas de todo el mundo. Luis, ir al siguiente nivel. Solo es posible a través de lo que tú haces. Te admiramos enormemente. Yo te dije que tienes la admiradora más vieja del mundo en tu programa. Que es mi hija. Desde la barriguita te escucha. Dana Victoria te conoce, te reconoce y te extraña. Y reclama cuando no te ponemos en casa. Y hoy ya tiene 10 años. Entonces, cuídate mucho. Un saludo a todos los radio managers que hay en el mundo. Que no te dejen ir. Si yo tuviera emisora, no lo dudaría. Hermano, eres una buena vibra. Salvas vidas con tu super energía. Y haces lo mejor de lo mejor. Tus programas no los dejamos de ver cada que salen tus capítulos. Yo personalmente, porque estoy viajando, los escucho vía YouTube. Pero créeme que cuando estaba de base en mi casita, vía La Mega o por donde sea que estuvieras transmitiendo, por ahí estábamos. Recibo un gran saludo de parte de Luis Castro, de acá de Ecuador. Y nada, pues sigue así, pinchando esas buenas músicas, esas electrónicas. Y nada, saludos y éxitos. Hola amigo Luis, te felicito por tu programa. Me encanta. Y de todo corazón te deseo la mejor de las suertes. Desde Veracruz, México. Mi nombre es José David Guzmán Barberena. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos desde Colombia. Y precisamente de Nariño, hablas con Carlos Ríos. La verdad, felicitarte por ese programa en que te jalas. Next Level ha sido lo mejor, siempre te he seguido en tus distintos programas. La verdad, Luis, tú sabes transmitir la energía, sabes comunicar todo lo que transmite, la electrónica. Y sabes tener oído, oído para esos musicales tan excelentes que escoges para el público. Y la verdad, te he seguido por todos los medios, Facebook, YouTube, Instagram. He estado por todos los medios, siguiéndote. Y la verdad, felicitar, que te dé un agradecimiento especial desde acá, desde Colombia. Felicitándote, la verdad. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Argentina. Me gusta esta radio, que siempre escucho. Es la mejor radio que tengo. Y siempre, siempre, siempre lo escucho con mucha energía, con mucho baile. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro Brites, y un fuerte abrazo. Hola Luis, gracias, gracias por ese gran programa. Felicitaciones en tu primer aniversario. Te sigo desde Cumaral, Departamento del Meta, en Colombia. Soy fiel seguidor de tu programa, de tus entrevistas, de todo lo que haces en ese maravilloso espacio que nos llena de energía electrónica. Gracias por todo, y esperamos que no sea uno, sino cientos de años más con este maravilloso proyecto. Felicidades. Hola Luis, soy Edwin Prieto, te saludo desde San Pedro, Veracruz, México. Me alegra muchísimo, ya que estemos celebrando contigo un año más de Next Level, y vamos por mucho más. Ya sabes que la comunidad es luchona. Te escucho desde los 16 años, y ya tengo 30, mi estimado Luis. Y como ya todos sabemos, el mundo no gira, lo mueven los DJs. ¡Alarso mundo! Hola Next Level, te saluda Edgar Tucker desde Guatemala. Felicidades por tu primer aniversario. Hola Luis, te habla Alejandro Méndez de Cachala, Colombia. Y quiero felicitarte en este primer aniversario del Next Level, que ha sido grande para todos, para ti. Con este nuevo proyecto nos ha llevado a un nuevo nivel en la música electrónica, con tus grandes invitados, las estrellas de cada fin de semana, los perrotazos y toda la energía tuya. Muchas gracias, y que sigan más años de aniversario del Next Level. Hola Luis, Next Level es un gran programa, grandioso. Y unas felicitaciones por ese programón Next Level de aquí hasta muchísimo tiempo más. Así que, que siga la buena música, la buena compañía contigo, ¿ya? Así que, un saludo y éxitos. Hola Luis, muchas felicidades, muchas felicitaciones en tu primer año de Next Levels. Un abrazo enorme. No me espero tu programa cada fin de semana, cada viernes a las 7 de la noche que se origina aquí, que se transmite aquí en Colombia, a través de la Mega. Y quiero darte un abrazo enorme y que sigas cumpliendo mucho más. Hola, ¿qué tal? Luz López, quien te saluda, José Miguel Domínguez Dueñas, desde el Ecuador. Y bueno, pasaba por aquí para desearles mis más sinceras felicitaciones en tu programa, ya que está cumpliendo un año. Un año de muchísimo éxito, un año de muchísima alegría, en donde cada uno de sus programas nos ha transmitido buenas vibras, positivismo al máximo. Me quedo con este temazo de D&T Stop, The Business. ¿Qué tal Luis López? Soy Jordel de Verdo Mariana Mendoza. Soy de México. Yo vivo en Exa. Y felicidades por tu primer aniversario. Me gusta mucho, mucho la música electrónica, y ojalá que dure eternamente, ¿no? Y nos veremos en un next level. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eferson Bernalde, aquí de Colombia. Quiero felicitar a Luis López y a la Mega por tan buen programa y de verdad, pues, que es algo que marca la diferencia. Aquí los escuchamos aproximadamente como desde las épocas del WDM, que se presentaba por los 40. Y pues ya luego de que pasara lo que muchos de nosotros sabemos, pues, recibo la gran noticia de que se pasaría a transmitir por la Mega Colombia. Y pues aquí nos tiene cada fin de semana, pues, pasando al siguiente nivel. Un abrazo Luis y a la gente de la Mega. Hola Luis, te hablo desde Argentina. Así que, bueno, mi nombre es José y un gusto saludarte. Un gusto saludar a este grandioso programa que se llama Next Level. Un abrazo enorme. ¿Qué tal Luis? Aquí tu amigo Octavio Tinoco de Sonora, México. Para felicitarte por este gran año que has tenido en tu nuevo proyecto de Next Level. Nos has enseñado que la electrónica nos puede llevar a lugares inimaginables. Un saludo, mi hermano. Que vengan muchos años más. Mucho éxito en tus proyectos. Saludos, saludos. Hola, soy Salva Moreno desde Málaga, España. Y María Alonso también desde Málaga, España. Nuestro apoyo para Luis López. Vamos, crack. Hola Luis, soy Andrea Gutiérrez desde Bahía Blanca, Argentina. Quiero felicitarte en el aniversario de tu excelente programa. Y decirte que disfruto mucho de Next Level. Te mando un abrazo gigante y brindemos por muchos aniversarios más. Felicidades. Hola Luis, hola Luis. Saludos de Chile. Felicidades, fuente de primer año. Un abrazo, chao, chao. Hola Luis, paso a saludar. Soy Juan Pablo Oliveros desde Bogotá, escuchando siempre La Mega. Y darte las mayores felicitaciones por el año de programa. Y porque soy un fiel oyente ya desde hace varios años de tu contenido. Un saludo Luis y que sea el primero de muchos. Un abrazo, mi querido Luis López. Saludándote y felicitándote en ese primer aniversario de Next Level. Un saludo, como siempre, desde México. Y que cumplas muchos, muchos, muchos más aniversarios. Y que el programa dura y tínense como hasta ahora. Saludos y felicidades. Y aquí andamos apoyando con todo el programa y cero reggaetón. Cero reggaetón. Muchas felicidades, Luis. Mando un gran abrazo desde Argentina. Te voy a la gastón, piedra buena. Desearte un feliz cumpleaños número uno. Unas felicitaciones. Primer aniversario de Next Level. ¡Vamos! Yeah, Luis. Acá Dylan. Desde la playa de Tampico, Miramar, México. Muchas felicidades por tu primer año de Next Level. El primero de muchos. Lleno de buena música, buena vibra. Un abrazo grande. Se te espera por acá. Hola, Luis. Bueno, pasando por aquí a darte un saludito. Desde Cali, en Colombia. Bueno, no. Y felicitándote. Es un grandioso programa. Qué maravilla que ya se pasó el primer año. El primer año de muchos. Yo estoy 100% seguro que así será. Donde tendremos pues la fortuna de seguir contando contigo. De tus buenos invitados, grandes artistas. Tu buena música, tu bueno... Bueno, no. Es que no se encuentran palabras para describir lo que se siente al escuchar el programa y lo maravilloso que es. Luis, Antonio Ruiz, desde Culpeper, en Virginia, Estados Unidos. Te llamo, por supuesto, para felicitarte en este gran primer aniversario de Next Level. Y para darte las gracias por hacernos tan felices y darnos tanta alegría con tu mejor música electrónica. La mejor música del mundo. En hora buena, Luis. Muchas gracias. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Mi nombre es Manu Pesquera de la Ciudad de México. Te felicito un montón por tu programa. La verdad que qué bueno que no has tirado la toalla. Que te has dado la tarea de expandir este género entre más y más personas. La verdad que es un excelente programa. Mis felicitaciones. Mis sinceros desrespetos. Te mando un gran abrazo, amigo. Qué bueno que esto siga bien tan popa. Y que podamos seguir escuchándote en la radio por mucho, mucho tiempo más. Espero que pronto esto se restablezca y podamos ya, este, pues, reventar y seguir con todo este tema de, este, ya de la pos-pandemia, ¿no? Te mando un gran abrazo, amigo. Felicidades. Éxito. Enhorabuena, Luis. Luis, ya es un año en el aire. Acá, escuchándote desde Los Ángeles, Chile, tus fieles auditores. Espectacular este primer año. Música, un manjar para nuestros oídos. Felicitaciones. Tatiana y Javier por acá. Hola, Luis, te habla Fernando. Desde Iquique. Desde el hermoso país de Chile. Que hoy juega Chile. Vamos, Chile, vamos, vamos, vamos. Bueno, Luis, te mando este audio para felicitarte en este año de programa. Muy, muy bueno. Es una alegría tremenda que hayas vuelto con este programa y que puedes estar aquí en Chile en FMOK. Así que un abrazo a la distancia. Hay que celebrar con globos, piñetas, confeti, con todo lo que se pueda. Así que un abrazo, Luis. Y muchas felicidades por este aniversario. Luis. Juan Gerardo Miento Chávez de Guilapuato, Guanajuato, México, por Hexa 93.5 FM. Un abrazo. Feliz aniversario. Eterno abrazo. Luis, una felicitación a ti y a todo tu equipo de Next Level desde Colombia, La Mega. Mi nombre es José Luis Silvestre y van a un abrazo, un abrazo grande. Hola, Luis, ¿cómo estás? Habla tu amigo, Jovan González, desde México. Obviamente escuchándote en la mejor estación en Hexa. Muchas felicidades por este año, por este año de éxito, por cómo has crecido como la espuma. Y no nada más que desearte lo mejor y que sigan los éxitos para ti, para tu grupo, para tu equipo y tu familia. Un saludo, felicidades. Vamos, vamos, a que se puede. Vamos, vamos, a que se puede. Luis, de Next Level, dale, que saluda a Argentina. Y con mucha energía, con mucha actitud, mucha voluntad. Vamos, vamos, vamos. Hay que escuchar todo Latinoamérica. Que sea Venezuela, que sea todo. Dale, dale, dale. Vamos. Saluda desde Argentina, Buenos Aires. Y un fuerte abrazo, Luis. Y vamos a ir por este radio, que necesita. Vamos, vamos, vamos. Que todo, que queremos escuchar a toda Latinoamérica. Queremos escuchar hasta Estados Unidos, por lo menos. Dale. Hola, Luis. Te habla Franco Sumelso, de acá, de Chile, Iquique, Viña del Mar. Un gustazo saludarte en este nuevo aniversario. El primer aniversario, mejor dicho, de Next Level. Bueno, que ya estábamos acostumbrados al aniversario del programa anterior, que te vengo siguiendo desde hace muchos años. Más que nada, Luis, agradecerte por abrirnos una gran ventana a la música de dance, a los pelotazos, como lo llamas tú. Que semana a semana nos sorprendes con temas que a veces uno no encuentra en otra parte. Que solamente tú nos deleitas con tu gusto musical. Así que un abrazo grandote, Luis. No mueras nunca, porque te disfrutamos semana a semana. Y que siga, sean muchos Next Levels más. Saludos. Feliz cumple. Hola, Luis. Muchos éxitos con tu nuevo proyecto y a celebrar con todo el primer aniversario. Te saluda Axel Linares desde Guatemala y te digo algo. The world doesn't turn. Next Level, move it around. Hola, soy Adriana Silva, soy de México y escucho a Next Level a través de la mejor estación de México, XFM. Felicitaciones a Luis y al programa por ya cumplir un año llevando el nombre de la música electrónica a lo más alto. Vamos por muchos años más llevando a la música electrónica a la cima, porque es donde se merece, porque la música electrónica es lo mejor que hay en este mundo. Hola, Luis. Te saluda Javier Férez desde Montreal, Canadá. Felicitaciones por el primer aniversario de Next Level, un programa lleno de energía y vitalidad que nos recarga cada semana. Un abrazo. Hola, Luis. ¿Cómo están? Hola a todos. Quiero mandarle muchos besos y saludos por este primer aniversario de Next Level. Así que qué más decirles, estoy súper feliz por la música copada que ponen y que presentan todos estos fines. Así que estoy súper feliz y nada, mandarle muchos besos desde Argentina. Hola, hola. No había tenido oportunidad de mandar un mensaje. Me llamo Felipe Fuenzalida, soy de Santiago, Chile y quería felicitarte por todos estos años de programa. Soy un feliz ganador de uno de tus premios, el cual me llevo desde España. Muchas gracias. Todavía ocupo la polerada de aniversario. Y solo decir que tu música me ha inspirado mucho todos estos años, creo que llevo más bien escuchándote. Espero que sigas adelante con todos tus proyectos. Sé que partiste de nuevo recién y por tanto a lo mejor te va a ser un poco más difícil volver a donde estabas. Pero yo sé que de poco a poco vas a poder lograr llegar a la misma audiencia o incluso más en la que llegabas cuando estabas con los 40. Así que te envío un abrazo, mi mejor deseo para ti y suerte en todo. Querido Luis López, gracias infinitas por este primer año de tan sublime programa. Gracias por enseñarnos que el mundo no gira, que lo mueven los DJs. Y gracias a EFSA México por el privilegio de transmitir tan valioso programa. Te saluda Rubi Yusef desde este hermoso país. Deseándote muchos, muchos años más de seguir girando al ritmo de la música. Hola, soy Giovanni Salas desde Chile y deseamos un feliz primer aniversario de Next Level. Sintonizando FMOK y Futuro FM. Saludos Luis. Hola Luis López. Felicitaciones por el año. Mi nombre es Wilfredo Sandro Melli. Soy de la ciudad de Cácero de Olivia, provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Bien al sur. Y nada, a lo mejor. Un abrazo. Y nada, espero por más programas, que sigamos así. Yeah Luis, acá Dilan, desde la playa de Tampico, Miramar, México. Muchas felicidades por su primer año de Next Level, el primero de muchos. Quiero desear un feliz cumpleaños a todos en Next Level. Gracias porque semana tras semana nos trae energía positiva, buena música, EDM. Que de verdad llena todo nuestro organismo de esa energía. Especialmente queremos felicitarte desde acá de Panamá, de parte de John. Son mis sinceros deseos. Hola Luis, comunidad Next Level. Soy Selena de Guadalajara, Jalisco. Esta es la rola favorita que he conocido gracias a ti Luis. Y más que felicitarte por un año de programa, quisiera agradecerte que nos regalas música, que nos regalas programas. Gracias por un año de todos los dominguitos puntual, música buena y muchas felicidades. Hola, hola, desde Costa Rica, Andrés García, reportándose para felicitar como nunca Next Level por su aniversario. Es el programa que me hace que me ponga feliz todos los fines de semana. La electrónica es vida. Vamos, vamos, vamos por este primer lugar. Que no dejemos que el reggaetón nos gane. Mi queridísimo Luis, felicitaciones y abrazos enormes, enormes por llevar la radio por todo lo alto. Next Level y tú son el número uno. Eres un hombre de éxito y espero sigas así por mucho tiempo. Porque con la electrónica has sabido llegar a cada corazón, a cada país, a cada persona. Haciendo de la música lo mejor. Ha sido un boom todo este año. Así que mereces las felicitaciones de sobra. Sigue así, sigue siendo el hombre de éxito que eres. Te felicito, te abrazo desde la distancia, desde Michoacán, México. Soy Angie y espero que vayamos por más. Estamos contigo. Felicidades. Felicidades, Next Levels. Hemos cumplido un año.